El epidemiólogo del Sistema Básico de Integral de Salud en Sonzonate agregó que los casos de diarrea en el departamento se han mantenido en los estándares que ellos consideran que no es una epidemia, aunque la idea es que no se reporte ninguno, resaltaron. En las primeras dos semanas epidemiológicas el departamento había evidenciado una pequeña alza en los casos, a predominio también de menores de 5 años de edad y de adultos mayores. Sin embargo, en las últimas dos semanas hemos disminuido ya esa pequeña alza con los planes que siempre echamos a andar en todos nuestros establecimientos de salud. Tenemos de la semana 1 a la 4 un alza de, teníamos el año 2018 con 950 casos y actualmente con 1.360. Sin embargo, las últimas dos semanas hemos visualizado en nuestros corredores endémicos que hay una baja, un comportamiento a la baja y muy controlada. Destacó además que dentro del departamento de Sonzonate existen municipios donde más casos se han reportado en el primer mes del 2019. Todos los municipios representan casos de diarrea, sin embargo, siempre los municipios en este caso como Sonzonate, Izalco, Acajuta son como los municipios que tienen la mayor cantidad de casos. No podían faltar las recomendaciones brindadas por el doctor William Murcia hacia la población para evitar que este padecimiento se complique más en los niños menores de 5 años y adultos mayores. Siempre hacer notarle a la población que el lavado de manos es piedra angular, verdad, para la prevención de estas enfermedades es un excelente lavado de manos con agua y jabón. Siempre recordemos que no es a remojarnos las manos, sino que es un excelente lavado de manos que es primordial, tanto para antes de preparar nuestros alimentos, después de utilizar o salir de nuestros baños sanitarios, verdad, a también lavar nuestras frutas y verduras, eso es muy importante. Otro de los puntos abordados fue, ¿qué factores han influido para que se reporten estos padecimientos en este año? Nosotros muy probablemente para esta época del año siempre hemos incrementado debido a una situación viral, verdad, desde finales de diciembre, las primeras semanas de enero, los primeros días de enero, pues solemos observar que el incremento es usualmente debido a una situación de diarrea de origen viral. Ellos están preparando más medidas preventivas para el 2019 para continuar concientizando a la población a tomarlas muy en cuenta, más que todo, la higiene en las manos, afirmó el epidemiólogo. Adriana Andino, TBS Noticias.